Y pues amigos, para comenzar nuestro programa, ya saben, siempre vamos a empezar con la sección de teatro y el día de hoy viene con nosotros un chico guapo, talentoso y con una gran experiencia porque él es Andrey Caballero. ¿Cómo te encuentras? Hola Moni, muy bien, muchas gracias por el espacio, estoy muy feliz, muy contenta de venir a hablar contigo y compartirles un poquito de lo que andamos haciendo. Muy bien Andrey, estás en una obra, híjole, exquisita, controversial y pues aparte hablando de la vida de un pintor que a ciencia cierta no es muy conocido, que es Manuel Rodríguez Lozano. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta obra? Uy, pues es una obra muy interesante y como lo estábamos platicando hace un ratito, ¿no? Que justo y algo con lo que vienes mencionando es que Manuel Rodríguez Lozano no es un pintor necesariamente con el reconocimiento que a lo mejor podría tener, ¿no? Porque sí fue un pintor importante y talentoso. Y talentosísimo, ¿no? O sea, tiene obras en Bellas Artes y expuestas en varios recintos, ¿no? Instituciones, pero pues no se le dio como esa exposición que a lo mejor él pudo tener y eso también viene a lo mejor de la mano con todas las vivencias que él tuvo, ¿no? Durante toda su vida y que fue una vida bastante complicada, digo, como la de cualquiera seguro, pero es que sí estuvo llena de drama y de acontecimientos pues muy dolorosos, ¿no? Su estadía en la vida. Sí, y es que no queremos hablar mucho de ella porque tienen que ir a verla, pero quiero que me platiques cuál es tu papel en esta obra. Bueno, pues tengo varios papeles, lo cual también me pareció muy interesante al principio, ¿no? Porque no solamente era entender un solo personaje, sino a varios que son los cuales van acompañando la vida de Manuel Rodríguez Lozano, entre ellos sus grandes amores, ¿no? Como desde Abraham Ángel, que también fue otro pintor que murió bastante joven. Así es. Está Carmen Mondragón, que fue Nahu y Olin, y entre otros muy sonados, que sí son muy famosos a la fecha, ¿no? De aquellos tiempos. Así es. ¿Cómo te preparaste? Es que tú lo acabas de decir, no es un solo papel, son varios. Yo quiero pensar que hay uno en especial en el cual te costó más trabajo prepararte. Sí, yo creo que definitivamente fue Abraham Ángel porque además es un personaje con el que yo me siento muy identificado, ¿no? Y tenemos muchas cosas en común, además, pues, él tenía, te digo, 19 años, era bastante joven y además los dos éramos pisis, ¿no? O sea, de esas cosas que coinciden, ¿no? Ajá. Entre otras ya como más profundas, donde sí me adentré más a entenderlo y a entender su dolor y a entender sus motivaciones, el por qué hizo lo que hizo y el por qué amó como amó también, porque amó de una forma, pues, increíble, ¿no? Inmensa que lo llevó, pues, a la muerte, ¿no? Y es que estas cosas sí se saben porque uno las puede googlear incluso, pero tampoco hay mucha información sobre estos artistas. Sí, realmente es como un secreto de voces, ¿no? Sí. Vamos a decirlo así. Toda la obra, híjole, digo, sabemos que en la obra hay escenas muy explícitas, ¿qué nos puedes decir de eso? No, pues, o sea, uno pensaría, ¿no? Muchas cosas dentro de la actuación que es hacer como escenas más explícitas o más subidas de tonos y así lo queremos entender, pero no. No, afortunadamente yo cuento con un compañero de escena increíble con el que tengo mucha química, una gran amistad además, un cariño enorme que es Leonardo, entonces yo la verdad y tanto él como yo no hemos sabido jugar como ese papel, cómo lo vamos a desenvolver y pues es algo que ni siquiera puedo decir que me haya costado porque Leonardo y yo nos tenemos un cariño enorme, ¿no? Entonces por eso supimos como entendernos también bien en escena. André, sabemos que es una obra que habla de amor, desamor, frustración y muerte. Entonces, de estas cualidades o de estas palabras, ¿cuál es con la que te identificarías en la obra? Uy, yo creo, te pusiste en apretos, Moni. No, pues yo pienso que con el amor, definitivamente porque todas las tres que vienen después del amor que me acabas de mencionar, al final yo creo que todo nace desde el amor, ¿no? O sea, lo que pareciera una tragedia también viene desde un cierto amor. Claro. Entonces, pues desde ahí parte todo y el amor no es algo que necesariamente se tenga que entender como bonito o perfecto, pues puede ser tragedia, puede ser muerte, puede ser desamor después, ¿no? Y es que para que ustedes entiendan un poquito lo que me está diciendo André, déjenme decirle que la obra está basada en mucho amor, como él lo acaba de decir, pero también en esta parte de cuando tú amas y no eres amado. Cuando tú das todo tu amor y te deshaces por la persona y la persona es como de, ah, gracias, como, oye, te amo mucho, y la persona es como de, yo te quiero. Sí, es esa parte de cuando uno de estos personajes da todo, escribe, expresa e incluso se siente frustrada porque dice, bueno, yo te quiero, yo te amo y, y, ¿qué voy a recibir a cambio, ¿no? Tanto que llega a la muerte. Sí. Sí, y que yo creo que además, viéndolo si quieres de algo positivo, por ejemplo, llevó a este artista a expresar su dolor a través de su arte, ¿no? Así es. Que es como a muchos artistas nos pasa. Entonces, yo creo que, pues, no todo pudo haber sido malo, tampoco, pero sí, y algo que quiero comentarte es que definitivamente es una obra que te va a mantener con los ojos pegados, ¿no?, en el escenario porque es un chismón, además. Sí, 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 sí. O sea, es como todo el chisme que pasaba en la farándula de aquel entonces, que esa era la farándula, ¿no? Y cosas que no sabíamos, o sea, se tocan muchos temas de artistas que conocemos, pero que no sabíamos, porque ahora se cuentan de una forma muy educativa y muy histórica, pero ahí lo retratamos de otra, ¿no? Yo creo que lo impactante para mí fue escuchar el nombre de Diego Rivera, Frida Kahlo, y precisamente lo que tú acabas de decir, ¿no? No, no los nombran y no es la vida como acostumbramos a verlos en algunos libros o como nos redactan, ¿no? O sea, es más, va más allá de una Frida y un Diego Rivera envidiosos y egoístas por no querer compartir un espacio con Manuel. Sí, ¿no? Y seguro con otros artistas también, ¿no? Sí, claro. Y algo que caracterizaba mucho también a Manuel era el cómo él tenía discípulos, además, que era justo, ¿no? Les daba como estas herramientas y les compartía todavía este conocimiento que a lo mejor podría sonar contrario a otros artistas. Así es. Y creo que eso fue también su gran aporte al arte y a la cultura que él amaba y que él defendía, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente él se sintió satisfecho con lo que estaba haciendo. Y fíjense que, amigos, realmente nosotros a veces vemos una obra y podemos pensar en qué se habría inspirado este artista. Pero si nos pusiéramos a ver la vida que trae cada persona, porque, por ejemplo, Manuel era una persona solitaria desde muy pequeño. O sea, y el sacar toda esta obra a través de esos recuerdos tan trillados, porque realmente su vida fue muy trillada, realmente su vida fue tan caótica, vamos a llamarlo así. Y por eso les decía que entre el amor, la decepción y la muerte, realmente ustedes tienen que ir a ver esta obra. Y pues, André, ¿a qué público está dirigida esta obra? Pues sí, definitivamente no está dirigida a un público infantil, pero yo creo que de ahí de unos 16 años, con el consentimiento de sus papás, por supuesto, ¿no? Y para un público más adulto, yo creo que está perfecta, ¿no? Porque pasan muchas cosas de la vida adulta con la que ya nos podemos identificar. Claro. Entonces es como fuertísimo, ¿no? Y que un niño, por ejemplo, vea eso, pues no tanto. Sí, sí. Es que realmente, este, pues, la obra habla de mucho amor, de mucha pasión hacia la obra y hacia otras cosas, pero sí no es como apta para todos los niños. De hecho, no está apta, yo podría decirlo, que para un público de mente cerrada. ¿Sí? Sí, y era algo también bien interesante que hablábamos la otra vez con Leonardo y que también abordamos, por ejemplo, temas de diversidad sexual. Así es. Y no de una forma enfática, ni que eso sea el foco, ¿no? O sea, se abordan porque también formó parte de la vida de este artista. Claro. Y que nos parecía impresionante y nos pusimos así a comparar con cómo pudo haber sido ser, tener otra orientación sexual que no fuera heterosexual en aquellos años, ¿no? Que por ahí fueron de los años cuarentas y nos parece como muy interesante cómo este artista se reveló y defendió sus creencias y su orientación. Exacto. Entonces, nos parece como fantástico también, ¿no? Como esta revelación como ser humano. Y fíjate que está muy adelantado, vamos a decirlo así como muy adelantado a su época. Pero, amigos, ya sabemos que están muy, muy entretenidos y ahorita también vamos a hablar un poquito acerca de su trayectoria de André porque, pues, yo sé que hay muchos proyectos, él ha hecho muchas cosas, pero antes de eso, vamos a un corte y regresamos. ¡Hasta la próxima! ¡Hola, queridos Radio Lovers! ¿Cómo están? Nosotros somos Arturo, Paulina, Charly, Álvaro, Josima, Moisés y juntos hacemos... ¡Legas Acción MX! Descrito de una hora llena de cultura, entretenimiento, estilo de vida y más en compañía de tus artistas favoritos. Acompáñanos todos los sábados a las tres de la tarde a través de Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Hola, hola amigos, público en general. ¿Deseas estar al tanto del ámbito deportivo y todo lo que lo rodea? Claro. En los apuntes del profe. Se te dará toda la información necesaria para que estés al día. Espera ahora. Acompáñame en Proyecto Radio MX, todos los viernes de dos a tres de la tarde. Te esperamos. Queremos invitarte este y todos los viernes en punto de las tres de la tarde a tu programa La Magia de Ser Mujer. Un espacio que te mostrará la magia que todas las mujeres tenemos para poder salir adelante ante cualquier situación de la vida cotidiana. Tendremos la presencia de grandes mujeres que nos contarán su experiencia de vida. Siempre con un corazón amoroso y listo para compartir. Te esperamos aquí en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. ¿Te gustaría contactar a un ser querido que ya falleció? ¿Quieres escuchar y compartir historias paranormales? Soy Mónica Tejeda y Vanessa López y te invito a que me escuches todos los viernes a las nueve de la noche en Voces de Luna, solo por Proyecto Radio Radio MX, la radio con sentido social. ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de siete ocho de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Amigos, pues estamos de regreso con nuestro querido amigo André y pues estamos hablando de esta obra que híjole, controversial y la verdad es que no se la pueden perder, realmente súper recomendable. Estos actores que están ahí, realmente súper profesionales, la verdad es que no es cómo poderlo decir, no es cualquier obra, pero André, me gustaría que me dijeras ¿qué te ha dejado esta obra? Uy, me ha dejado un montón de enseñanzas definitivamente, ¿no? Y principalmente te lo comento, ¿no? Muchas cosas desde el amor y desde el cómo podemos ponernos, no ponerle solamente a las demás personas, no límites, sino cómo nos ponemos esos límites a nosotros mismos a la hora de amar, cuáles son las consecuencias de amar. Entonces yo creo que me ha dejado como principalmente mucho de eso también, ¿no? Y de la perseverancia, yo que soy artista, digo, ejerzo otro tipo de arte, al de Manuel Rodríguez Lozano, pero al final somos artistas y esta determinación y esta frustración también a veces de no ser escuchados o de que nuestro arte no se escuche y no precisamente para tener, digamos, fama o reconocimiento y eso, sino para que el mensaje que queremos dar a través del arte, pues sea de alguna forma aterrizado, ¿no? Al público y a quienes queremos que llegue ese mensaje. Fíjate que, yo te lo comentaba en, bueno, afuera del aire, tengo un amigo que le gusta mucho la lectora y cuando yo le comenté de esta obra, él está lejos, él está en Sinaloa, pero me decía, yo quiero investigar más acerca del artista, vamos a decirlo así, pero también quiero venir a ver la obra, o sea, ve el impacto que tiene solo el platicar de la obra, ¿no? Y imagino, yo sé que hoy en día, pues ya los temas ya no son como tan polémicos dentro, con nuestros hijos o con los adolescentes, pero yo creo que debemos de tener esa, vamos a decirlo así, como que esa visión un poco más abierta. Si tenemos hijos adolescentes entre 17 y 18 años, yo de verdad les recomiendo que los lleven. ¿Por qué? Porque habla mucho acerca de cuando un hijo tiene una orientación y no es aceptado y no es querido, no es feliz. Y no solamente con el tema de lo que engloba la sexualidad, ¿no? Incluso las pasiones que uno tiene desde que es niño. Así es. O sea, yo creo que uno podría ser tan feliz si fuera escuchado desde que es niño, ¿no? Aceptado. Aceptado, ¿no? Ya sea uno que quiera ser doctor, artista, lo que sea, ¿no? Y yo creo que todo es bonito y es válido, porque cuando se quiere se hace con pasión y se hace bien. Y fíjate que tiene mucha razón, porque a veces como papás nos dicen, queremos hacer esto y ¡ay, no, hijo! Mejor esto, mejor el otro. Yo tengo una amiga que hace algunos, algunas semanas me comentaba que ella estudió una cosa, pero antes de estudiar esa cosa, ella le preguntó a su mamá, oye, ¿cómo me vería con una bata blanca? Y la mamá le dijo, no, yo no tengo bata blanca. Y ella fue como de, ok, entonces estudió otra cosa. Estudió esta otra carrera, la culminó, la terminó, pero ahora quiere estudiar lo de la bata blanca, porque no está convencida de la otra carrera. Entonces, imagínate el impacto que tenemos como papás, a la vez es no aceptar lo que ustedes quieren ser. Claro, sí, y que también fue algo que le ocurría a estos personajes, ¿no? Y que eso también nos llevó a tener ciertas consecuencias, o que incluso el camino fuera más duro hacia su búsqueda de ejercer lo que ellos querían. Así es. Y André, platícame un poco más acerca de ti, ¿cómo empezó tu carrera? Ay, pues yo desde chiquito, yo me acuerdo que le, yo, y me acuerdo de eso, me acuerdo que una vez le dije a mi mamá que yo quería como algo como que me pasara lo que le pasaba a los niños en la tele, ¿no? Porque yo pensaba que eso era real. Y ya me dijo que ellos eran actores, y desde ahí se me quedó que yo quería hacer eso. Y me acuerdo que desde la escuela siempre me metía como al taller de teatro, de canto, y nunca se me quitó, y después pensé a lo mejor que podía ser psicólogo, porque a lo mejor también me gusta, y muchas otras cosas, ¿no? Pero definitivamente yo creo que esto es, o sea, soy afortunado por saber siempre lo que, lo que he querido, y ya también pues hasta que tomé la decisión de, de que esto realmente era lo que quería, y mi mamá principalmente también me ha apoyado muchísimo en eso, y y ahí voy, ahí voy. Y un aplauso para ella, ¿eh? Porque de verdad, sí, la verdad es que aquí está con nosotros, y la verdad es que no todos los papás aceptamos o a veces apoyamos lo que los hijos quieren hacer. Ajá. Y pues, dinos en dónde te encuentras, cuáles son los horarios, hasta cuándo van a estar. Pues ahorita estamos en el Teatro La Capilla, aquí en la Ciudad de México, es calle Madrid número trece, en la Colonia del Carmen, en Coyoacán, ahí, a nada del centro de Coyoacán, entonces, si quieren ir antes o después por unos churritos, un cafecito, o ahí, a ver qué, qué se encuentran, pues, pues está bastante oportuno, y vamos a estar, ya nada más nos quedan tres miércoles. Ok. Hasta el veintiséis de abril, vamos a estar todos estos miércoles de las ocho de la noche. Los boletos se compran directamente en taquilla o en boletopolis.com, y hay descuentos para, pues, estudiantes, credenciales de INAPAM, etcétera, del cincuenta por ciento, entonces ya les sale bastantito económico, y la verdad es una obra que de verdad no es porque yo esté ahí, les recomiendo, ¿no? Porque porque abarca mucho no solamente del arte, de la historia, del chisme, si así lo quieren ver. Sí, sí. O sea, es una obra que les va a entretener muchísimo, y les va a enseñar. ¿Va a haber alguna otra temporada? No lo sabemos todavía. Aún no lo sabemos. Ajá. Sí, sí nos gustaría, por supuesto, porque esta es nuestra tercera temporada, ya hemos estado en otros espacios, afortunadamente, y, y, y bueno, logramos estar en la capilla, que es un espacio increíble, con mucha historia, que además, ahí era casa de Salvador Novo, que también fue otro de estos artistas, ¿no? Así es. Ahí en Coyoacán, entonces, pues, bueno, ya, ya estaremos viendo, igual lo vamos anunciando en las redes, y, y estaremos también aquí, si nos, si nos invitas. Claro que sí. ¿Algún proyecto que tengas? Eh, pues, sí, ahorita, eh, ya tenemos, este, que empezó la pandemia, empezamos a gestionar un colectivo que ahora es una asociación civil. Ok. Somos artistas, y hablamos de sexualidad y género a través del teatro. Eh, principalmente lo hemos hecho con adolescentes, pero queremos expandirnos, ¿no? Eh, damos talleres, les hablamos de muchos temas importantes, de la orientación sexual, la identidad de género, el abuso sexual, etc, 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 y esto para evitar la violencia sexual y de género. Eh, entonces, andamos ahí en las redes, como hablemos fuerte y claro hace. Ok. Y subimos mucha información, o sea, siempre estamos subiendo información en tendencia, principalmente para los adolescentes que son, pues, lo, el mayor público que usa estas redes, ¿no? Queremos, eh, reestructurar el sistema educativo que creemos que es deficiente en las instituciones, ya sean privadas o gubernamentales, en la, en la educación básica. Y que es real, ¿eh? O sea, es algo real. Y respecto a la educación sexual, entonces, hacemos mucha de esa labor, ¿no? También que somos bastante jóvenes y nos sentimos identificados y aprendimos muchas cosas de estas a la mala. Entonces, es algo que nos apasiona, como hablar de estos temas y de hacer activismo o activismo, eh, a través de, de lo que sabemos hacer, que somos actores, artistas, y, y bueno, pues, ahí van saliendo también cosillas, ¿no? De repente, eh, pues, proyectos en tele, en cine, y, y demás, y, pues, el artista yo creo que es, tiene como esa hambre de, de, de también de sanar al mundo y uno agarra ahí, ¿no? Varias fuentes. Claro, pues, André, a mí me encantaría que tú vinieras después a hablarnos acerca de estos temas, porque la verdad, eh, a veces como mamás, a veces, pues, ya, en algunas cosas estamos atrasados en información, la verdad es que ustedes con los chicos se identifican más, como tienen más esa empatía para poder hablar de sexualidad y de muchísimas cosas. Entonces, vamos a agendar para que tú puedas venir junto con alguno de tus compañeros a hablarnos acerca de estos temas, y, pues, que los chicos se sientan identificados y que puedan aprender desde otra perspectiva, porque a veces como mamá o papá, eh, hablamos, pero hay como esa reserva, ese tabú, no es de la misma manera, ¿qué te parece? Sí, no, a mí me encantaría. Sí, pues. Estaría buenísimo. Entonces, lo vamos a agendar para que tú puedas regresar, para que podamos hablar, y, pues, para que nos podamos extender más en estos temas, y que a los jóvenes, pues, realmente les interesa, porque, digo, a veces como mamá o papá, les decimos, vamos a hablar de esto, y es como de, ay, no, mamá, ay, no, es que tú no me vas a entender, o tú no me comprendes, y más cuando tenemos adolescentes que tienen diferentes orientaciones, a veces como papás no entendemos mucho estas cosas. Claro, no, que incluso para las nuevas generaciones también, o sea, no está la información y tampoco la sabemos, ¿no? Y tratamos de hacerlo muy dinámico y no con una plática, perdóname la palabra, de hueva. Sí, claro. O sea, no vamos y les decimos, ah, o sea, jamás, o sea, les ponemos situaciones reales de su vida real, como adolescentes. Sí, del día al día, ¿no? Y con un lenguaje que ellos entienden, ¿no? Entonces, es importantísimo, como lo mencionas, que a veces, pues, como instituciones, o como incluso desde la casa, es complicado tocar y abordar estos temas, porque ni siquiera nosotros tenemos la información. Bueno, pues, me gustaría que nos volvieras a repetir, ¿dónde te encuentras? ¿Cuáles son tus redes sociales? Pues, estamos en Teatro La Capilla, así pueden googlear o buscar en las redes sociales, Teatro La Capilla, en el centro de Coyoacán, vamos a estar estos miércoles hasta el 26, quedan tres miércoles en punto de las ocho de la noche, pueden comprar sus boletos en, directamente en taquilla o en boletopolis.com, nos pueden encontrar en redes sociales como solo en el desierto OF, en creo que en Instagram, Facebook y Twitter, y a mí en Instagram me pueden encontrar como Andrei Caballero. Ok, pues, por aquí tienes algunos saluditos, dice Brenda Tellez, te mando un saludito, Jesús Rincón, y Osef Tellez, que también nos está viendo. Y pues, por último, ¿qué es lo que te deja esta obra para que se lo recomiendes a la gente que te vayan a ver? Ay, ¿qué es lo que podría dejar esta obra? Eh, yo creo que el deseo de ser quienes realmente somos y de defender lo que sentimos, lo que somos y lo que queremos aportar, defenderlo y, 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 y muy bien, pues, amigos, realmente no se pueden perder esta obra, de verdad, es impactante verla, es mucho aprendizaje, es cultura, porque es cultura, van a escuchar nombres muy conocidos, eh, nombres que a lo mejor no se imaginaron que a lo mejor tenía algo que ver relacionado con este personaje, porque él no es conocido, hasta algunos años fue que lo reconocieron, porque no era en esos entonces, en mil novecientos cuarenta y dos, me parece que está resonando la obra, pues no era alguien que a pesar de que tenía el talento, la gente no lo reconocía, lo volvemos a remarcar, por sus creencias, por defender, por no, no, híjole, es que hablan de política, hablan de. Sí, se habla de muchas cosas. Eh, incluso por ahí un poquito de religión, pero de verdad que no se pueden perder esta obra, la verdad es que su compañero Leonardo McKay, híjole, extraordinario, es un monólogo tan fuerte y tan, híjole, cómo poderlo decir, no encuentro la palabra, es fuerte, pero a la vez es tan sensible. Sí, que definitivamente yo creo que en cada pedazo de la obra, cada persona que vaya se va a identificar y le va a tocar el corazón por algo, eh, y, 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 y que de verdad, ¿no? Cuando vayamos al teatro y consumamos arte, escuchemos una canción, veamos una película, una pintura, una foto, lo que sea, eh, nos dejemos ser, ¿no? Sí. Y, y asumamos eso y, y eso es bonito porque ser humano es eso, es sentir. Y fíjate que estaba yo leyendo que en esta obra tu compañero Leonardo McKay cumplía 37 años. Sí, ya de trayectoria. De trayectoria, qué, qué padre y qué extraordinario que con este, junto con esta obra, cumpla estos 37 años. La verdad es que no lo pudimos tener aquí, pero le mandamos un fuerte abrazo y pues esas felicitaciones, de hecho, Eder me lo comentó, me dice, oye, precisamente, ya no, las fechas ya no se pudieron cuadrar para que él viniera el programa anterior, pero sí, la verdad es que le mandamos una fuerte felicitación y dice aquí, Denis Bucio, apoyemos el teatro mexicano. De verdad, amigos, no tenemos, no hay mucha cultura del teatro, la mayoría de las personas, y me incluyo, somos de, vamos al cine, vamos al cine, vamos al cine, pero verdad que cuando ustedes empiezan a ir al teatro, y si ustedes esto de verdad se lo enseñan a sus hijos, es extraordinario. Sí, no, y además hay mucho teatro, ¿no? Y sí, justo no hay una cultura del teatro y del arte en general, pero el teatro no siempre es caro, el teatro incluso no siempre se paga, o sea, hay muchas opciones muy económicas o incluso gratuitas aquí en México y especialmente en la Ciudad de México, que hay mucha oferta cultural, entonces solo es cosa de buscarle, seguir en redes, ¿no? Ir a preguntar a los teatros, porque a veces también, por ejemplo, si son jóvenes y quieren ir al teatro, pero no tienen el dinero porque están estudiando y demás, ¿no? O sea, se pueden acercar a la taquilla y preguntar por algún asistente y decir, oye, pues soy estudiante, oye, quiero ver la obra y chance hay una posibilidad de, o sea, pretextos no hay. Ahí está, chicos, ya les están dando el tip para que ustedes puedan asistir al teatro, a veces pensamos eso, que es caro y por eso, ¿no? Amigo, de verdad, muchísimas gracias por visitarnos, por darte el tiempo y sabes que aquí siempre van a estar los micrófonos para muchas gracias.